...que salió de nosotros y con todo cariño. Todo gira en un caleido escopio, rostros obvios en noches de insomnio. Los impuestos, los desmanes, las mentiras, un poco de la sombra que deambula sin ver, sin ver. Del smog, de las olas y la corofila se derivan a veces ciertas ambiciones. Todo gira en un caleido escopio, rostros obvios en noches de insomnio. Todo gira, todo gira, todo gira, todo gira en... Todo al rededor se mueve, todo parece corriendo. Aferrado a la hiedra, el camino continúa lo mismo que tú. Todo siempre llega, todo parece caminar como tú. En libros abiertos, en páginas escritas, danzan historias en luces incorporadas. Todo al rededor se mueve, todo parece corriendo. Todo al rededor se mueve, todo parece corriendo. Aferrado a la hiedra, el camino continúa lo mismo que tú. Todo siempre llega, todo parece caminar como tú. Aferrado a la hiedra, el camino continúa lo mismo que tú. Todo siempre llega, todo parece caminar como tú. Aferrado a la hiedra, el camino continúa lo mismo que tú. Aferrado a la hiedra, el camino continúa lo mismo que tú. La hiedra, el camino continúa lo mismo